Nuevas técnicas para que los niños aprovechen sus conocimientos a partir del desarrollo de sus habilidades y competencias enfocados en la robótica educativa, es lo que nos platican los fundadores de Educare, asociación morelense que enseña de manera divertida el potencial del pensamiento lógico-matemático en Vos es niños, lunes 13 horas, el canal de Morelos.